Vamos a mirar para ti, signo justiciero, diplomático, estético del soviaco. Y en esas dos señales cósmicas me sale el arcano de la nueva visión y la carta del renacer. Has pasado por tres pruebas, ciclos, han estado sucediendo cosas dentro de tu mundo donde ya estás madurando, signo de Libra. Donde no estás decidiendo por lo que digan los demás, sino por lo que sientes en tu corazón y te dé tranquilidad. Esto es perfecto, signo de Libra, porque te estás reencontrando en tu plenitud. Por eso hoy vas a vestirte de un color fucsia y estás en consonancia con el número 08. En las 10 señales del cosmos, los astros meditan para ti que este es un periodo en donde tienes que seguir trabajando, siendo consecuente, constante. Porque a veces te empiezas a hacer muchas cosas, pero de la misma manera como que te fugas, te vas y no terminas lo que ya iniciaste. Y esto te saca factura el universo. Dentro de estas cartas, aquí yo sí veo un éxito contundente. Hay la venta, hay algo que realmente te va a dar una felicidad, te va a dar una energía como de plenitud. Vas a tener el reconocimiento y el logro dándosete lo que habías estado esperando en tiempo o en meses atrás. Dentro de estas cartas hay una mujer que te va a estar ayudando, colaborando frente a cosas que te van a dar alegrías. Y veo una noticia, hay como una invitación, un sitio en donde debes asistir prácticamente en las próximas horas o en los próximos días, porque allí vas a estar conociendo a alguien especial. En estas cartas del tarot veo éxito, reconocimiento, premio, se te abren caminos que estaban trancados. Y en tu salud debes hacerte allí como una limpieza en tu cutis. Cuida tu cara porque se te puede estar arrugando o manchando. Voy con el signo de acuario.